Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Si hacemos un corte el 30 de junio, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 104 dólares con 79 centavos, bajó un poco, pero continúa muy presionado el mercado internacional de los derivados del petróleo, el mismo petróleo, 21.98 por litro. El precio promedio la semana pasada para la gasolina regular, 23.92 para la premio y 23.30 para el diésel, 100 por ciento de incentivo esta semana a las gasolinas, a los combustibles por parte del gobierno federal. Petro7, OxoGas y Winstar son las tres marcas más careras en el país esta semana que cerró y las tres que han sido aliadas de los consumidores y que lo han sido ya varias semanas, Repsol, G500 y Orsan. Vamos a ver por tipo de combustible. En la gasolina regular Chevron salió la más cara, esta gasolinera en Santana, Sonora, tenía el precio de la gasolina a 23 pesos con 42 centavos por litro, le estaban ganando los angelitos dos pesos con 81 centavos, comparado con los 22 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, con un precio en consecuencia más bajo al público, 20 pesos con 29 centavos. Nos vamos a la gasolina regular. El precio más alto con el margen más alto es de móvil en Monterrey, Nuevo León, 25 pesos con 99 centavos, tres pesos 65 de margen, muy pasados de rosca. Pemex, la más barata en la Premium, 22 pesos con 89 centavos, 39 centavos de margen. BP fue la más cara con el margen más alto para el diésel en el Carmen Campeche, 24 pesos con 96 centavos, precio al público, tres pesos con 19 centavos de margen. Mientras que móvil fue la más económica en Altamira, Tamaulipas, 22 pesos con 35 centavos por litro, 18 centavos de margen. Y en verificación recibimos 399 quejas o denuncias a través de la app de Litro por Litro, 164 verificaciones o visitas que realizamos en esta semana que cerró, tres gasolineras, las encontramos que tenían problemas en la calibración de sus bombas, no había rastrillos, pero no estaban dando litros completos y fueron sancionados. Y si no tomamos en cuenta el margen, las más baratas para la gasolina regular a 19.59 en Servifácil, Coatzacoalcos, Veracruz y 20 pesos con 29 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Así tenemos un referente de cuál es el precio más bajo. Y un referente de los precios más altos está a 24.50 en San Fernando, Tamaulipas y 23.99 de BP en Guadalajara, Jalisco. Así nos orientamos a dónde mover nuestra compra, porque ese poder del consumidor que nosotros tenemos como consumidoras y consumidores, si lo usamos, regulamos el mercado. Por eso es importante usar la app de Litro por Litro, donde la más barata aparece en Altamira, Tamaulipas, de franquicia Pemex, con un precio al público de 29.79 y 21.89 de Soriano, en Tampico, Tamaulipas, las más caras 27.99 de Philips 66 en Chihuahua, Chihuahua y 26.79 de Shell en Naucalpan, Estado de México, la más barata para el diésel, 22 pesos con 19 centavos de BP en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.29 de Móvil en Altamira, Tamaulipas, las más caras 76, otra vez en Hermosillo, Sonora, les gusta pasarse de rosca en esa gasolinera, 26.99 por litro y franquicia Pemex, 25.99 en el 14, San Luis Potosí. Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios. ¿Quién es quién? También en el gas LP, si convertimos a kilos y a pesos el precio internacional del gas del 29 de junio sería de 27 pesos con 68 centavos, mientras que el promedio de las 145 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 49 centavos por kilo, haciendo lo mismo en el caso de tanques estacionarios, 14 pesos 78 centavos el precio internacional, mientras que el precio promedio de las 145 regiones fue de 13 pesos con 21 centavos. Seguimos encontrando quién da por abajo del precio máximo establecido en cada región. Tenemos ejemplos en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, en Coahuila, en Sonora, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León. Un claro ejemplo, Flama Azul en Concepción, Buenavista, Oaxaca, tiene el precio al público a 12 pesos con 40 centavos por litro, mientras que el precio máximo es de 13 pesos con 30 centavos, casi un peso de diferencia, buenos aliados de los consumidores. Y tenemos lo mismo en el caso de cilindros de gas, Flama Azul, también en este mismo municipio de Oaxaca, tiene un precio al público de 22 pesos con 96 centavos, cuando el precio máximo de la región es de 24 pesos con 63 centavos, más de dos pesos por kilo en beneficio de los consumidores, buenos aliados de los consumidores. 735 visitas o verificaciones, siete pocas afortunadamente resultaron con infracciones, aunque encontramos en esta ocasión muchos cilindros en mal estado, un 10.9 por ciento de cilindros que fueron retirados del mercado en estas verificaciones. Y una estación de carburación que no se dejó verificar y que no exhibía los precios al público seguro, tampoco estaba dando litros y kilos completos. Esto es en el barrio de Jicaltepec, en San Pablo Autopan, en Toluca, que ya la estaremos visitando en el Nueva Cuenta, pero acompañados de ASEA y acompañados de la CRE y obviamente de la Guardia Nacional de Productos de Primera Necesidad. Vamos a ver el comportamiento en esta semana que cerró el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos, ha tomado una situación de estabilidad después de venir incrementándose semana con semana. Ojalá así continúe, porque la presión internacional sigue muy alta en todos los alimentos, lamentablemente esta situación que vive el mundo. Y vemos los precios altos a la baja en este paquete de 24 productos que consumen más las familias mexicanas y el precio bajo también muy estable. Vamos a ver los precios por regiones. En esta semana que cerró Superama, en Lindavista, en la Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, mil 151 pesos con 90 centavos fue el precio más alto que encontramos para este paquete, mientras que el más económico fue en la central de Abastos de Iztapalapa, que estuvimos visitando la semana pasada. Un saludo a todos los comerciantes de la central, mil 7 pesos con 92 centavos. Ellos bajaron tres pesos, más o menos tres pesos en relación a la semana pasada, que también ahí la tenemos reportada. Buenos aliados de los consumidores en la central de Abastos de Iztapalapa. Ahí vamos a la región centro-norte, donde HIV en San Luis Potosí, fueron los más pasados de Rosca, con el precio de mil 182 pesos con cinco centavos por estos mismos 24 productos. Y la central de Abastos de Durango, Durango, vean la gran diferencia, casi 200 pesos de diferencia, 999 pesos el más económico. Y vamos ahora a ver en la zona norte, donde Minisúper, Superete 40 en Juárez, Chihuahua, fue la opción más cara a mil 160 pesos con 62 centavos. Mientras que Merco Arrenberry en Monterrey, Nuevo León, la opción más económica, le ganó a la central de Abastos de Monterrey a 976 pesos con 15 centavos, el precio más bajo en todo el país. Muy buenos aliados de los consumidores. Y vamos por último en la zona sur-sureste, donde Walmart Express fue la opción más cara, esto en Mérida, Yucatán, a mil 162 pesos con 60 centavos. Y los mismos 24 productos en Bodega Ahorrerá de Veracruz, Veracruz, los encontramos a mil 17 pesos con 30 centavos. Si le buscamos, vamos a encontrar en donde vivimos opciones económicas, distribuidores, comercializadores que son aliados de los consumidores. Y comentarles que hemos estado en comunicación todas las agencias gubernamentales de defensa del consumidor de habla hispana en el mundo y en todo el planeta se está presentando el mismo problema. Como hay esta presión inflacionaria, crece también la tentación de muchos comerciantes, de muchos distribuidores de moverle a la báscula, de moverle al calibrador de flujos, al medidor de flujos. Y entonces, si sube el precio para no subir el precio, le doy su rasuradita al kilo, le doy su rasuradita al litro. Y estamos en todos los países de habla hispana realizando una intensa campaña, porque en todos se calibra igual que en México dos veces al año. Y en este mes de julio iniciamos la segunda calibración del año. Y ahora queremos hacerlo de manera tal que todas y todos ustedes como consumidoras, como consumidores, nos ayuden a verificar que estén cumpliendo con la calibración. Estamos sacando un nuevo holograma dentro de una campaña que se llama El sello amarillo, cuida tu bolsillo. Y ayúdanos a cuidar a esos comerciantes para que con ello cuidemos tu bolsillo ante esta situación internacional de presión inflacionaria. El nuevo holograma que se empieza a distribuir en este mes de julio es este holograma redondo en lugar de cuadrado, en donde ya no cambiaremos los colores, sino solamente la estacionalidad del año y el semestre que se está calibrando y usaremos el color amarillo. Pero adicional a este pequeño sello estamos haciendo unas calcomanías más grandes, donde dice que el sello amarillo cuida tu bolsillo y este instrumento de medición ya ha sido verificado. Lo estaremos colocando en las bombas y en los negocios que ya tienen sus básculas calibradas, aparte del sello amarillo que cuida tu bolsillo en cada una de las bombas y en cada una de las básculas. Estos son los sellos con todas las medidas de seguridad que garantizan que da kilos completos y litros completos. Muchas gracias y recuerden, el sello amarillo cuida su bolsillo.